Hola, 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 que tal gente de YouTube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el día de hoy vamos a hacer, a ponerle los colores a la bandera dominicana Esta es una de las chichigua más grandes que he hecho en toda mi vida, se los aseguro porque una es más grande que yo Y cuando la hacía antes, la hacía grande, pero nunca la hacía más grande que yo Así que se la voy a mostrar ahora, tenemos el cuadro aquí y se los voy a mostrar porque es muchísimo más grande que yo Así que vamos a verlo, aquí está, miren, esta es muchísimo más grande que yo, como pueden ver, miren Como pueden ver, esta es la bandera dominicana que vamos a volar el 27 de febrero Me gustaría que se quedaran hasta el final del video porque, primera vez, al final del video vamos a enviar los saludos más destacados del último video Que es cuando hicimos el cuadro Así que, nada, espero que les guste mucho este video Decirles que esta chichigua tiene alrededor de unos 35 pendones por ahí Tiene 10 en cada lado y en el medio tiene 13 y estos pedazos que les puse aquí con un poco de tape Para que esté un poco más fuerte, hacen un total de 36 pendones Espero que les guste mucho este video, que huele de una vez cuando la volvemos el 27 Y nada, vamos a empezar con esto, así que no voy a hablar nada más en este video Así que todo lo que van a ver ahora es arte, así que vamos allá Miren gente, a diferencia, a diferencia de la última bandera que hicimos Esta la vamos a hacer con papel porque es súper grande, como pueden ver La vamos a hacer con papel y vamos a utilizar pegamento Pero también vamos a utilizar cinta adhesiva Vamos a utilizar la cinta adhesiva para que pegue bien y no se nos dañe el papel Porque creo que compré papel suficiente, pero puede ser que también me falte porque es mucho Bueno, eh... Dije que no iba a hablar mucho, pero bueno, ya eso es lo que les quería decir Vamos a usar cinta para poder pegar el papel y también vamos a usar pegamento Porque tengo todos los materiales aquí, que vamos a darle Rec jurisdemic Pero también vamos a usar cinta para poder pegar calories Para poder pegar córеру Entonces... ¿Qué 1 de la vez puede empezar? Que nosotros mismos Todo esto Para poder establecer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video